Es una cosa que nunca sirve, pero... Ahí va. Ah, ahí, Valdez. Ah, ¿qué dices, doctor? Ya estoy con este un segundito, la pasen, estoy... Ahí ya está, ¿eh? Ahí está, ahí está, ya está. Ahí está, ahí corro, perfecto. Tengo que hacer todo yo, ¿tú podías creer? Me han prometido que me mandaban el reemplazo, brilla por su ausencia. A usted lo vio el reemplazo, yo no lo vi tampoco, no manda nada. Es una cosa de loco. Mira, mira. Bueno, me alegro de verlo así también, la verdad. ¿Sabe que no le creo nada? ¿Qué dice? No entiendo. Que no le creo que se alegre de verme bien. Más bien, creo que a usted le alegraría que yo me hubiese quedado en ese hospital para siempre. No, discúlpeme, pero se equivoca, ¿eh? Mientras que usted estuvo en el estado que estuvo, en el estado de coma, yo era una de las personas que más se preocupó. Sí, se preocupaba de llenar la cabeza a mi mujer. Doctor Sazones, no le voy a permitir que diga esas cosas porque no fue así. Evidentemente a usted le han llegado algún chisme barato, se lo llevan como siempre en este barrio, pero no es así. Si me explica de qué se trata, yo le puedo dar mis explicaciones. No, necesito explicaciones y esto no es ningún chisme barato. Yo recibí esta información de una fuente directa. Usted le dijo algo a Margarita que no sé si se lo voy a poder perdonar. ¿Y qué le dije? Que yo no la amo. Haga una cosa, pregúntele a su corazón. Él sabe, yo estoy seguro que él sabe. Además, usted me puso a Dios como testigo. Es más, Margarita, usted no lo ama a Sazones. Y Sazones no la ama a usted. A pesar de nuestra rivalidad, yo siempre lo consideré un hombre de bien, pero esto lo pone a la altura de un canalla usando las peores armas para conquistar el amor de una mujer que le dijo hasta el cansancio que no quería saber nada con usted. Está mal informado, doctor. No le llegaron bien las informaciones. Yo ya no lucho más por el amor de Margarita. Ah, peor entonces. ¿Lo hizo de pura maldad? No, tampoco lo hice de pura maldad. Yo no pertenezco más. Esta historia me abrí definitivamente. Así que... Espero que usted y Margarita sean tan felices como hasta ahora. Si pueden. ¡Gracias! ¡Gracias!